A 55 días de que se lleven a cabo las elecciones más grandes del país, los candidatos a obtener la jefatura de la Ciudad de México continuaron con sus actos de campaña en diferentes partes de la capital. Alejandra Barrales, aspirante de la coalición por la ciudad al frente, en conferencia de prensa se comprometió con los padres de familia que perdieron a sus hijos en el caso News Divine, a continuar con la investigación y puntualizó que los jóvenes no pueden ser perseguidos ni criminalizados a la hora de salir a divertirse. Para este lunes, Barrales Magdaleno tiene previsto visitar a universitarios para más tarde dirigirse con vecinos de la delegación Gustavo Amadero, acompañada por el candidato a la presidencia de dicha coalición Ricardo Anaya. Mariana Boyd, del Partido Verde Ecologista, recorrió la demarcación Xochimilco con los candidatos a las alcaldías, quienes tienen propuestas integrales para rescatar el lugar turístico. Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, la víspera platicó con habitantes de la delegación Tlalpan, quienes exigen la reconstrucción de dos iglesias en el lugar y a quienes invitó a su casa de campaña para revisar qué está pasando. Lorena Osornio, candidata independiente, este fin de semana en una entrega de reconocimientos, dijo estar dispuesta a trabajar con las 16 alcaldías, independientemente del partido político al que correspondan, a fin de beneficiar a los capitalinos. Vike Larriola, representante del PRI, acompañó al aspirante a la presidencia de la República, José Antonio Mead, en un acto de campaña, a quien le ofreció su apoyo y donde puntualizó su postura ante la legalización de la marihuana para fines recreacionales. Arriola Peñalosa retó a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, a realizarse el antidoping ante las confesiones de la candidata de haber probado el enervante en su vida universitaria. Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza, se reunió con mujeres de Iztapalapa, a quienes platicó sus propuestas a favor de la CDMX. Marco Rascón, del Partido Humanista, no tuvo actividades de campaña. Notimex 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 Gracias por ver el video.